Música Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Que ayer se sedujo el mambo y hoy se aburre el chachacha Que al sonar lo más sucibe, que se halló para bailar Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Tu nombre no se ha borrado en tu alma de rumbero Aunque te hayas olvidado, tú mueres siendo, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero A Rafael Abarroso, a Villarón Langolio Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero